Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí presentes por primera vez aquí en Premios Vandamanos. Oye, pues aquí, no sé si recuerdas que te entrevistamos hace algún tiempo allá en la asociación de tu agencia y nos encontramos con que ya te encontraste con Santa Fe Clan y ya platicaron la posibilidad de grabar este tema, Alberto. Cuéntanos cómo sucedió. Sí, definitivamente fue una experiencia muy bonita, ¿no?, el encontrarnos con Santa Fe Clan por ahí en Las Vegas y sí quedamos de que cuando coincidieran los tiempos íbamos a crear algo muy padre. Entendemos que los dos tenemos nuestra agenda un poco saturada, pero cuando se dé el tiempo, cuando coincidamos con el tiempo vamos a crear algo muy padre. Oye, ¿te imaginaste este número, esta cantidad de reproducciones, ya más de 100 mil y cómo lo estás viviendo? Hemos trabajado muy, muy constante y con mucha disciplina todos estos años y todos estos días. Pues la verdad, muy agradecido con todo nuestro público que nos ha aceptado muy bien y que ha aceptado los temas que hemos estado lanzando, ¿no? ¿Y cómo cierras este 2023 con nuevos temas o cómo lo cierras? Mucha música, mucha música. Definitivamente se viene un álbum totalmente original. Es decir, ¿de años? Así es, composición de mi buen amigo Miguel Luna. Vamos a ir lanzando tema por tema. En el mes de noviembre vamos a lanzar el primero, ya en algunos días, en noviembre. Y bueno, se viene mucha música, muchos videos nuevos, ¿no? Oye, y aparte de Santa Fe Clan, ¿algún otro, otra colaboración? Pues definitivamente nos gustaría mucho participar con Karim León, ¿no? Que primeramente Dios se cumpla, estamos trabajando con mucha constancia, con mucha disciplina y pues echándole muchas ganas, ¿no? Seguro dicen que sí, porque el trabajo lleva a lograr metas y esperemos que sea tu caso, ¿no? Claro que sí, definitivamente siempre con la mano de Dios, ¿no? Que es lo más importante. Así es, Karim. Pues muchas gracias y que sigan los éxitos. Gracias, muchísimas gracias.